Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo me acelera el pulso y ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más, es que hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Déjame decirte cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso bien dámelo, yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo, mami, estoy dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabes que esta bebé está buscando de mi bam, bam. Prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo, pasito a pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero pa' montarla aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar.